En la plata hay gente que tiene puestos y hay gente que le hace pata a los expertos internacionales. Yo creo que no promete mucho la educación racional, no me cabe duda que la verdadera reforma de la educación tiene que ir hacia el reconocimiento de que la pura consideración del negocio no es negocio. Cripto-canibalística, canibalística en nuestra cultura. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que seamos cripto-caníbales? Bueno, un caníbal es uno que se come al otro, que tiene tan poco respeto o sensibilidad por la vida que prefiere su propio beneficio a la vida del otro. No ve al otro como el tú, sino que al devorárselo, al aprovecharse del otro, se lo borra. Entonces yo creo que hay una insensibilidad generalizada, que el aspecto contraamoroso, la traición al amor de nuestro mundo, es tan cotidiano que la gente no sabe cuando está pisoteando a otros. Y comienza yo creo en la sala de parto. Eso voy a hablar... Esta noche voy a hablar... Ah, porque la verdad es que me interesa, yo acabo de tener un hijo, además estoy muy sensible a este tema. Y viví esa experiencia que me interesa. A ver, llegamos al mundo, el nacimiento es la experiencia más importante de la vida, fuera de la muerte. La transformación más fenomenal del cuerpo mismo, de todo, tenemos que darnos una vuelta muy grande. Se necesita la integridad del sistema nervioso, se necesita el sistema alerta. En primer lugar, se nos anestesia, porque al anestesiar a la madre, se perturba el sistema nervioso del niño. En segundo lugar, sería mucho mejor si las madres, en lugar de utilizar la peor de las posiciones de parto, que es estar amarradas a una camilla de espalda, fuera como los bárbaros que sabían más. En cualquier posición es mejor. Los partos suceden generalmente entre 9 de la mañana y 3 de la tarde, porque le convienen a los médicos. Por eso se desencadenan con drogas. Hay un sistema muy fino, en que es la adrenalina que produce el feto en cierto momento, que desencadena el parto cuando el feto está listo. Y cuando eso se altera y se hace artificialmente, ya no se está respetando la naturaleza. Cada detalle del parto tecnológico es un desastre. Se corta el cordón umbilical apenas sale el niño y está calculada el cordón umbilical para que con el cordón el niño pueda ya empezar a mamar, porque tiene ahí una reserva de oxígeno. Si se corta esa reserva de oxígeno, se produce una angustia fenomenal por la anoxia, un parto angustioso, y por eso se produce un ahogo, respiración, por el cual se le palmotea la espalda a los niños en forma que 80% de las muertes infantiles no explicadas ahora se sabe que son por hemorragias intraespinales que desencadenan los corazones. Cada detalle del parto tecnológico es una atrocidad y el riesgo de un parto en casa, en parto natural a la antigua, es medio por ciento. Se podría reservar los hospitales para eso, para las emergencias. Pero hoy día en los países más civilizados como Estados Unidos y Japón, están prohibidas las matronas. Los médicos se han apropiado del derecho a hacer una industria del nacimiento. Una industria, un comercio del nacimiento. Tú que has estudiado esto del parto, en el desarrollo posterior de nosotros como seres humanos. Ahí está la cosa. Una de las cosas, uno de los detalles, pero el más importante del nacimiento, es que se separa el niño de la madre. Cuando se lleva a una madre, al niño, al lado del corazón, se lo pone en el pecho izquierdo normalmente, hasta en las figuritas prehistóricas el niño está en la izquierda. Hoy en día se sabe que la cosa es mucho más compleja de lo que se pensaba. No es solamente para que mame. Hay el niño, no solo oye el corazón de la madre, que le da la confianza de que es el sonido al que está acostumbrado desde antes de nacer, sino que su corazón, las células cardíacas, responden al sonido. Hay un vínculo a través del sonido corazón a corazón y se sintonizan los corazones. Hay muchas cosas que no se sabían, que se están sabiendo. Hoy sabemos que el corazón es un órgano muy misterioso. Hay injertos de corazón, por ejemplo, en que los que han recibido un corazón ajeno empiezan a sentir cambios de personalidad, empiezan a sentir dentro como si tuvieran a otra persona. Increíble. Hay ciencias muy arrogantes en decir esto lo conozco y por lo tanto se mete demasiado con la naturaleza. Bueno, lo que está ocurriendo, entonces, el ejemplo más grave que tú estás contando es que de alguna manera nuestra civilización ha acorralado la naturaleza, nuestra naturaleza, y eso produce finalmente una situación neurótica y patológica, ¿no? Hay mucha patología que deriva de la interferencia con lo natural y la más grande es la separación de los niños de las madres en los momentos que son definitivos, porque se produce una angustia horrible que retarda el desarrollo y una interferencia con el desarrollo de la capacidad de amar y de, a su vez, ser buenos padres. Se perpetúa a través de las generaciones de esta falla. La prueba más dramática de esto la ha venido a saber leyendo un libro de Chilton Pierce, Evolutions Ends, El Fin de la Evolución. Él reporta que la tradicional solidaridad de los negros en Estados Unidos, que era proverbial, un sentido de una generosidad entre ellos y una afectividad que hacía lo que hasta en la literatura conocemos las amas, las grandes negras que los blancos querían, las clavas que querían como amas para sus niños. Esto ha desaparecido en los últimos años porque a través de la pobreza creciente de este mundo cada vez más rico, macroeconómicamente más rico, esta pobreza, empobrecimiento hasta de los países del primer mundo, los negros terminaron por empezar a tener sus partos no en casa sino que en hospitales y se perdió la clave. Ahora se están matando unos a otros de forma espeluznante. Tú hablas por ahí del holocausto interno de Estados Unidos. ¿En qué consiste ese holocausto? Que suena como apocalíptico y pavoroso. Esto es un libro de Michael Parenti que yo cito, que se llama Sucias Verdades, Dirty Truth, que dice que se va a dedicar a hablar de esas cosas que son tan prohibidas decirlas que significa la pérdida de reputación mencionarlas. Él dice que, él saca la cuenta de cuántos son los suicidios, los homicidios que se producen en este país que es el más rico del mundo, que se supone que es el defensor de la vida correcta, el país ejemplar, sumando las cosas desastrosas como muertes por hambre, por desnutrición, todas las muertes no naturales. Y llega a la conclusión de que es, ya no me acuerdo cuánto más, como que 10 veces más que las muertes que se produjeron en Vietnam durante los mismos años. Entonces, se habla de las muertes en Vietnam, pero no se habla de las muertes que se producen por mal gobierno, por mal manejo de la sociedad, o en último término, por injusticia o por el dominio de esta... Se podría hablar del holocausto espiritual. ¿Holocausto? No solo espiritual, porque son muertes lo que él está... Él no está tomando en cuenta el enorme sufrimiento de los panientes... Pero hay una crisis espiritual que da origen a todo esto. Ah, sí, una crisis espiritual. El origen de todo, claro, ese es mi tema, de que todos los males del mundo tienen que ver con esta condición patriarcal, pero que es una condición limitante de la conciencia. Es una conciencia que debía ser una conciencia trina, una conciencia multidimensional, que se hace linear, irracional, racionalista. Bueno, Claudio, yo te agradezco muchísimo. La verdad que es tan apasionante esta conversación que deberíamos tener infinitas horas y tendremos otra. Se ha convertido ya prácticamente en un rito. Te quiero agradecer tu presencia en el programa y también es muy estimulante los libros tuyos que vienen. Vamos a invitar a nuestros auditores a conseguirlos, una vez que salgan, tanto el libro de meditación y psicoterapia como probablemente el libro de educación. Y te quiero hacer entrega de un periódico noreste donde justamente en un título se dice a profesor de los holocaustos, mortal virus ataca a los chilenos, que es el virus de la inautenticidad. Muchas gracias, Claudio, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Eres el entrevistador más estimulante que conozco. Gracias, Claudio.